conmemorando una fecha muy importante que es el 8 de marzo, donde todos los días del año deberían ser 8 de marzo para luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer. Quisiera destacar en primer lugar que leeremos el día 8 de marzo a las 12 de la mañana, invito a los vecinos de Tres Cantos a que nos acompañen un manifiesto, una declaración institucional que todos los grupos políticos del Pleno de Tres Cantos hemos acordado, que es en defensa de la igualdad, en defensa de la mujer. Eso será el día 8 de marzo y también se ha hecho una programación extensa junto con la Concejalía de Familia e Igualdad y la Concejalía de Cultura amplia para seguir conmemorando, seguir luchando por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y dentro de este marco, efectivamente, hemos querido presentar este tercer plan de igualdad efectiva en Tres Cantos. Es un plan que se ha trabajado, es un plan como consecuencia de los dos anteriores, donde se han sacado una serie de conclusiones, de análisis, de valoración de la situación actual en la cual partimos. Y en función de esa situación de inicio, es por la cual se han elaborado una serie de medidas. En concreto, se han elaborado tres objetivos muy concretos, que es el luchar, el garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre el hombre y la mujer, el seguir apostando por ese concepto de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, la conciliación hombre y mujer en los aspectos de la vida, personales, familiares, profesionales. Y el tercer objetivo, claro, también es la lucha contra la violencia de género. Con esos tres objetivos, hemos definido cinco objetivos más específicos que van en esta línea para trabajar en 44 acciones concretas para luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer. Todo se recoge en este plan, en este tercer plan de igualdad efectiva entre el hombre y la mujer, 24-27 de Tres Cantos. Y quiero agradecer a todos los que han colaborado, todos los grupos políticos, los técnicos de la concejalía, y ahora por lo que nos toca es ponerlo en marcha, trabajar y sobre todo a la sociedad tricantina, que también han participado con sus apuestas, con su colaboración y entre todos, como he dicho, a ponerlo en marcha para conseguir ese objetivo real, que es la igualdad entre el hombre y la mujer en Tres Cantos y en el mundo entero.